Le corto la cabeza, le saco lo de adentro y qué rico gusanito Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito Le corto la cabeza, le saco lo de adentro y qué rico gusanito Con ropa, sin ropa, en cuero, en pelota, sentao Parao, acostao y también de medio lao Si fueres la nota yo pongo el sonido Rochi, chico, que es el caído No sé lo que le pasa, mira esto que ha sido Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito Le corto la cabeza, le saco lo de adentro y qué rico gusanito